Muchas fanáticas, por eso aquí mi Ángel me dice, todo lo que ese hombre saca lo pega. ¡Me abrazo, mi Ángel Lortano! ¡Qué rico estar aquí en la cocina contigo con este plato! Que bueno, yo acabo de montar un video en mis redes sociales, porque el nombre del plato dice así. Aquí tengo la chuleta. Sandwich Philly Cheese Steak. Pero eso es un pepito en criollo. ¡Ay, Dios mío! Aunque Ángel se ponga bravo, todavía estamos viendo esa exquisita es en pantalla. Así es. Bueno, y además esta receta me la cedió mi amigo Ale, que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Este pepito va para ti. ¡Un gran abrazo, amigo! Muy bien, estupendo. Entonces vamos ahora a comenzar primero con los ingredientes. Y decirle que estamos en la semana de la feria. De la feria, por supuesto. Ahí están los ingredientes en pantalla para que usted en casa tome nota rápidamente de esta receta. Y empezamos con cuál ingrediente. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos cebolla. Sí, vamos a poner cebollita aquí para que no se nos queme. ¡Ay, Dios mío! Venga. Es que qué rico, sí, nada para que vean ustedes. Oye, Ángel, Ángel, me ha enseñado bastante aquí en el estudio. Ok, muy bien. Perfecto. Eso es, vamos a dar una vueltecita y enseguida le pondremos un poquito de azúcar y un poquito de vinagre. El secreto para caramelizarle, me dijo Ángel que le colocara dos cucharadas de azúcar. Sí, dos, dos y media y hasta suiciente. Perfecto. Y un chorrito de vinagre con cuidadito. Con cuidadito. Eso es, muy bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dejar que se vaya pochando bien. Tampoco a fuego fuerte. Que se vaya pochando. Sí. Ok, ya tenemos esta parte que es importante. Entonces, el resto de los ingredientes son, por supuesto, el quesito fundido que tenemos, este tipo de queso fundido, cheddar. Perfecto. Muy sabroso. Para mí es una delicia ese queso. Es muy sabroso como un pancito. Eso le da un toque a ese sándwich. Sabroso. Sabroso. Tenemos, en este caso, un poquito de solomo picadito, como si fuera en tiritas pequeñas. Y yo tengo aquí esta planchita, ¿verdad? Que vamos a ver si aquí se ve, ¿verdad? Aquí sí se ve, ¿no? Si no, vamos a sacarla. Perfecto. ¿Tú crees que yo sabré sacarla? Sí. Ajá. ¿Lo lograste, Ángel? Lo logré. Muy bien. Gracias, gracias por tu apoyo. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí bien caliente esto y vamos a pasar la carne. Te la paso, Ángel. Porque fíjate que son pocos ingredientes. En realidad tenemos ese pan de canilla que, bueno, a gusto de ustedes puede ser pan o puede también, si tenemos pan de sándwiches también lo podemos hacer. Porque la carne tiene que ser así sueltecita, como ustedes ven, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacerlo para que así lo vean en casa. Bueno, ahí se ve bien, ¿verdad? Ajá. Vamos a poner esto. Este es el plato preferido de Alessi. Sí, Alessi, le gusta. Pepito. Pepito, ¿no? Claro. Feel the steak. Feel the cheese steak. Ya la carne lo que hice fue adobarla un poquito. Ajá. Después un poquito de salsa de soya, que me gusta. Sal y pimienta. Y suficiente. Un toquecito de aceite. Muy poquito, una gotita nada más. Perfecto. Entonces seguimos pochando un poquito la cebollita. Sigo pochándote la cebolla. Así es. Ya saben que después, ya cuando se caramelice, la reservamos para después ponerle en el pan. Tenemos unos pepinillos. Ok. Que tenía, los tenía aquí, ¿no? No lo lleva este sándwich, pero... Ahí está, Jorge. Si puede ver los pepinillos en pantalla. Ok. ¿Cómo es el nombre? Que tú lo dices muy bien. Feel the cheese steak. Eso es. Usted va al restaurante y pida un pepito. Ay, Dios mío. A los venezolanos. Ay, ay, ay. Ahí está el platillo de la mañana de hoy. Hoy, Mariel, Jordán, todo el estudio está, bueno, conmocionado con este sándwich. Feel the cheese steak. Y además, Angelito, tienes que irlo a buscar al horno. Porque estábamos gratinando ese queso delicioso. Uno de los protagonistas de la receta el día de hoy. En esta semana que estará dedicada a la comida de feria. Ahí está. Angelito, bueno, se lució con este platillo la mañana de hoy. Es una maravilla. De verdad que sí. Vamos entonces a recordar la Venezuela que tiene este sándwich, Ángel. Tiene carne a la parrilla. A la parrilla, siempre adobadita un poquito, ¿verdad? Y cortada así en trocitos chiquitos. Y lo que hacemos es ponerle un poquito de salsa de soya o inglesa, si quieres, ¿verdad? Sal y pimienta nada más. Y un toquecito de aceite, ¿verdad? Ok. Los ingredientes están en pantalla igualmente para que tomen buena nota. Tenemos también cebolla caramelizada. Así es, ya saben que tienen que caramelizarla. Es colocar la cebolla con dos cucharaditas de aceite. Y entonces añadirle aproximadamente, según la cantidad, dos, tres cucharadas de azúcar. Y un chorrito de vinagre. Van caramelizándola hasta que ya quede en su punto, ¿verdad? Y ese toque americano, muy americano, del pepinillo. El pepinillo y después algo que es una delicia, que es ponerle el quesito por encima y queda bien sabroso. El queso cheddar, como dicen por aquí. El queso cheddar, sí, sí. Estamos, bueno, listísimos. Recuerden que en www.benevision.com, en nuestra sección de portadas, usted puede encontrar todas estas recetas maravillosas. Esta semana estará imperdible en la cocina de portadas, arroba ángel losanochef. Arroba, cuando digo, al ataque. Sí, estamos esperando mandar el pase a donde está Jesús y Mariel, porque esto ya tiene sueño.